Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas otra vez a este canal. Me presento para las chicas nuevas, mi nombre es Yvonne y pues te doy una cordial bienvenida. Hoy chica te traigo el tour por mi casa 2020, este es un tour de otoño, sé que no es mucha la decoración en mi casa, yo decoro muy sencillo, nada más como que por acá y por allá. Esta vez vengo acompañada de una amiga muy querida, ella es Dulce Clinic at Home, ese maravilloso canal. Amiga, te invito a que cuando termines de ver mi video, pases y veas el de ella, te va a encantar. También te voy a estar dejando el link en la parte de abajo y también voy a estar dejando el nombre de su canal por acá. También, mis amigas, les quiero dar las gracias. Si eres nueva por acá, muchísimas gracias. Y pues chicas, bienvenidas a mi casa. Y como ven amigas, ya desde que uno va entrando, pues se aprecia todo desde la entrada hasta la cocina, porque mi casa es de espacios abiertos, mi casa era muy pequeña. Pero nosotros al transcurso de los años, ya llevo viviendo acá ya 20 años, entonces le hemos hecho muchos cambios a nuestra casa. Les voy a, cuando un poquito en un video más adelante, voy a hacer un video de cómo mi casa era, se los juro. Era muy, muy pequeña. Estaba unido sala, comedor y cocina. Y lo que tiene que teníamos, pues un terreno grande y entonces fue donde decidimos ampliarlo. Pero chicas, esto nos ha llevado ya 20 años. Yo solamente tengo estos dos sofás en mi casa. Este, el grande y el mediano. El chico nunca lo compré. Pues para que no se llene tanta la casa. Así me gusta que se vea un poquito más limpia. Tampoco me gusta tener tanta cosa en la sala. Estas almohadas son de la tienda de Parisina. Las tres y la en color naranja, que está en medio. Esa es de Amazon. Y estas plantitas, amigas, han salido muy, muy buenas. No son nada delicadas. Solamente las saco en las noches a que les caiga el sereno y las vuelva a meter durante el transcurso del día. No sé su nombre, no sé cómo se llaman. Pero son muy, muy buenas plantas, nada delicadas. Y chicas, les quiero mostrar que esto que ustedes ven acá, este mueble que están viendo ahorita, está hecho de concreto. Mi esposo compró las piezas por separado, los dos laterales y el pecho de paloma. Así como lo ven. Y nos salió muy económico. Me gustó porque es de material, no es eléctrica. Me encanta. De antes era un color chocolate y lo pinté en blanco y creo que se ve mucho mejor. Y pues esta es mi salita, amigas. Mi mesita está hecha de una bocina reciclada de mi esposo. Que él me dijo, agárrala si la quieres agarrar porque no tenía mesita. Y de frente a la mesita tengo mi mueble. Este es mi mueble de televisor. Es un mueble grande, es en oscuro y que quiero pintar de blanco para que haga pues juego con toda la sala. Si eres nueva por acá y vienes del canal de mi amiga Dulce, te doy las gracias, muchísimas gracias por ser parte de este canal. También quiero agradecer a mi amiga Dulce porque es una mujer muy buena, muy amable, muy sincera, con un corazón muy bondadoso. Es una chica que, este, como se le llama, que a la vista se percibe que es de un carácter muy dulce. Y pues muchísimas gracias Dulce. Y a todas tus amigas, muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidas. Así que esta, amigas, esta es mi recámara. La recámara de mi esposo y mía. Yo tengo tres hijos. Dos de ellas ya son adultas. Unas de 18 y unas de 22. Y mi niño de 11 años. Mi recámara es muy grande. De hecho, mi esposo quería dividirla a la mitad porque piensa que es muy grande para nosotros. Y no tenemos tantas cosas para llenarlas. Así que él está pensando muy seriamente en dividirlo. Y poner como una puerta para, para que divida el cuarto de mi hijo y el de nosotros. Y este cuadro que nunca va a faltar acá, mi buroya, que es de mi papá, que ya no está, pues ya, él ya falleció. Esta es una ventana que queda frente a la casa, da de frente a la casa. Por eso le tengo puesta una cortina porque entra muchísima luz a mi cuarto en esa ventana. Y el otro lado de la ventana, ahí, nunca pongo cortinas porque me gusta esa claridad. Cuando cierro la otra cortina, se oscurecen. Entonces, esa me ayuda a que no quede oscuro el cuarto. Aquí tengo mis zapatos en esta zapaterita que mi esposo me hizo con unas tablas que tenía en el patio, que ya no ocupaba. Y chicas, este es mi tocador. Sé que muchas de ustedes deben de tener un tocador grande, hermoso, me los imagino blanco. Pero mi tocador es muy pequeño. Ya tiene este tocador como ocho años. Pero me ha salido muy bueno. Es de la tienda de la mueblería Dico. Aquí guardo toda mi bisutería sencilla. Mis anillitos, mis aretes, una que otra pulsera. En realidad no tengo muchas cosas. También mis perfumes, los de abón, de yafra, uno que otro por allá. Pues bueno, ¿verdad? Y en esas canastitas manejo mis prendedores, mis diademas, mis peines, cepillos. Y pues chicas, esta es mi recámara. Como ven, no tengo tantas cosas, como les digo. Creo que es muy grande este cuarto para mi esposo y para mí. Y ya está. Aquí donde guardo en esa, a la cena que se ve de este lado, que es como un tipo a la cena. Ahí meto todas mis hamacas, mis cobijas, mis almohadas, abrigos. Y pues este mueble, amigos, que ustedes ven acá. Es un mueble que se encuentra igual en la sala. Pero lo tengo a un costado atrás de un sofá. Este mueble he pensado muchas veces en venderlo, porque en realidad no tiene utilidad en la casa. Pero las veces que yo quito este mueble de mi sala, mi sala queda vacía. Se ve como que le falta algo. Entonces por eso no he tomado la decisión de sacarlo o de venderlo. Porque en realidad no sé qué hacer. Siento que le hace falta algo a mi sala, que lo llene. No sé, he visto muchos videos y todavía no me queda muy claro qué está faltando en la sala. Aquí no pongo mucha decoración, es muy poquito lo que pongo. Nada más lo que ven acá, estas pequeñas cositas. Y como ven, lo tengo en una esquina de la sala. Esto todavía es parte de la sala y se encuentra a un costado de mi comedor. Este que ven ustedes acá es mi comedor. También es grande. Ese comedor es de cedro, de madera muy, muy buena. Pero las sillas vinieron dañadas porque con solamente que se haya caído alguno de ellas, se le quebró el brazo. Ya se quebraron dos. Ya las hemos mandado a reparar. Y este es el cuarto de mis dos hijas. Aquí mi hija, la más chica, está haciendo tarea en línea. Y por eso pues nada más entré por un ratito y salí para que ella no se sienta como que invadí su privacidad. Este es mi baño, amigas. Mi baño es muy pequeñito. Como les digo, mi casa era pequeña y esta es una de las partes que se quedó así pequeño. Mi baño es de dos partes, amigas. Este que es el área del lavado de las manos, lavado, lavado, no sé cómo le llaman. Y este es donde está el inodoro. Son dos partes por separadas. Y de ese lado, detrás de la cortina, se encuentra la regadera. Es un baño muy sencillo, muy pequeño, muy, muy pequeño. Y pues regresamos otra vez al comedor. Chica, les comento que por acá en mi estado ha estado lloviendo muchísimo. Toda la semana ha estado la lluvia torrencialmente porque se está acercando un tiempo malo. Creo que se está formando un huracán. Y pues a nosotros nos ha llovido muchísimo, muchísimo. Hay mucha inundación. Hay mucha inundación en las partes bajas. Y lo bueno que nosotros estamos como que en un cerro. Entonces no nos perjudica en nada, pero pues solo piensa uno en la gente. Y es que estamos empezando con este tiempo. Estas cositas que yo compro, amigas, para decorar son de la tienda de Prichos. Yo compro muchas cositas en Prichos. Me gusta ir a Prichos. Les comento, amigas, que yo hago mis videos muy, muy mezclados. Hago muy variado mi contenido. Yo hago limpieza, hago organización, hago DIY. Hago recorridos en las tiendas como Prichos, Waldos, Coppel, Walmart, Aurrera. Todas las tiendas mexicanas que conocen las hago en todas. También hago compras y también las muestro. Y pues, amigas, me gustaría que invitarlas a todos ustedes a que si les gusta mi contenido, pues me ayudaron a ser parte del mío. A ser parte de esta casa. Mi casa es una casa sencilla. No tengo nada de lujo. Soy mexicana. Madre de tres hijos. Y pues, mis amigas, las llevo ahora a mi cocina. Esta es mi cocina. Mi cocina se encuentra como que en bajada. Tengo que bajar tres escalones. Este que ven ustedes allá. Este es mi patio trasero. Pero como está la lluvia, amigas, no las saqué. Porque para que vean ustedes. Ahí está mi lavadora. Ahí es donde yo lavo. Porque está muy, muy fuerte la lluvia. Esta es la cocina. Mi cocina también es grande. Pero pues no es lujosa. Es una cocina sencilla. Tengo muy poquita decoración. Esta es mi pequeña área de café. Donde tengo mi cafetera, mis casitas, azúcar, café y cacao. Ahí está mi portatazas que no le puse nada por el momento. Ahí tengo estos pequeños vasitos, perdón, estén frascos que son de la tienda de Waldo. Y esas calabacitas que son de la tienda de Walmart. Y pues todas estas cositas, amigas, son de la tienda de Prichos. Es el frasco naranja, el otro frasco del jabón, el de la sal. Y este que les muestro acá también es de la tienda de Prichos. Me encanta muchísimo comprar en la tienda de Prichos. Porque hay cosas muy buenas. Y que son sinceramente muy económicas. $20 pesos creo que está a la medida de cualquier bolsillo, amigas. Ese es mi horno tostador. Este microondas es tostador. Y pues ahí coloco mi mandil cuando termino de hacer mi limpieza. Yo, amigas, en esta cocina no tengo cajones en la parte de abajo. Así que todo mi trasterío lo tengo acá detrás de esta cortina que ustedes ven acá. Mi cocina es de cortinas. Y me gusta que esté así para que no se muestre nada. Para que no se vea feo. Me gusta ocultarlo con las cortinas. Y como ven no tengo tantas cosas en la cocina. Este sillón de madera también lo tengo en la cocina. Porque era un sillón viejísimo. Que fue uno de mis primeras sillones que tuve en la casa. Entonces decidí ponerlo en la cocina. Para cualquiera que venga se siente. Cualquier visita que quiera estar con nosotros en la cocina. Pues se siente un ratito allá. Y ahí están los escalones que le decía. Para bajar a la cocina. Y pues ya vamos de regreso de la cocina. Otra vez pasamos por el comedor para salir. Aquí ya estamos saliendo amigas. Y pues yo espero amigas que les haya gustado este tour por mi casa. Este tour 2020. Espero que les haya gustado. Espero que les haya agradado. Y pues las espero en el siguiente video. Muchísimas gracias a todas ustedes amigas. Las que llegan del canal de mi amiga Dulce. Muchísimas gracias Dulce. Por este colaborativo tan hermoso. Y pues mis amigas nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Adiós. Adiós.